Esta soy yo, Ladybug. Cat Noir y yo somos un dúo de superhéroes siempre preparados para salvar París. Pero ahora es otra ciudad la que nos necesita. ¿La reconocéis? ¡Exacto! Es Nueva York. Preparaos para disfrutar con nosotros de nuestra aventura en Estados Unidos. Las aventuras de Ladybug en Nueva York. Estreno muy pronto en Disney Channel.